En estas últimas semanas se ha hablado mucho en las redes sociales que supuestamente Clara Chia era un hombre y que se habría realizado una operación de reasignación de sexo. Y esta noticia ha dividido a las redes sociales, porque muchos no acaban de creerse que esto sea cierto. Pero lo llamativo este día es que se ha revelado que Clara Chia supuestamente antes se llamaba Esteban Chia. Antes de su transición de hombre a mujer, y filtran estas fotos en las redes sociales, que hasta le vemos un parecido a Gerard Piqué. Pero por ahora no se puede confirmar la noticia de que sea cierta. Pero lo que sí se ha confirmado en estas últimas semanas es que Clara Chia se ha realizado varios retoques estéticos en su cara. Que hasta un día Gerard Piqué tuvo que taparla hasta con un paraguas, para que no la capten los paparazzis.